Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y esto dijo Rubens Zambuesa. Rubens Zambuesa, pieza fundamental en el esquema de los Diablos Rojos del Toluca, tanto con goles como con asistencias, reconoció que esto se ha dado a base de disciplina, pero también al trabajo de equipo. Ya no soy un chamaco, pero me siento bien. Ya van varias fechas del torneo y el volante vuela en el campo. He tenido en lo individual una participación importante dentro del equipo, anotando goles o dando asistencias, pero siempre recalco que esto es un conjunto, que si no fuera por los compañeros uno no sería nada o no estaría en constante tiempo con el balón. Dando asistencias, haciendo goles, estoy contento en lo individual y también en lo grupal, porque creo que vamos por buen camino, dijo el experimentado jugador. Zambu es ejemplo de profesionalismo y disciplina, pues es de los primeros en llegar a las prácticas del equipo y de los últimos en irse, es ejemplo de entrega. Es un poco la disciplina que se tiene que tener dentro de este deporte, ser disciplinado para poder ser constante dentro del campo de juego, la alimentación, el descanso, hay muchas cosas que si hablas con todos los futbolistas te van a decir lo mismo, es reiterativo, pero es importante para los deportistas. Entonces uno trata de sentirse bien, de ser importante para el equipo. Y agregó, me siento muy bien, chamaco no, porque ya tengo 37, esa es la realidad. Los números están ahí, pero sí me siento con muchas ganas. Mientras uno haga su trabajo con mucha pasión, creo que eso es muy importante, porque al margen de la responsabilidad, jugar con pasión, divertirse, fastidiarse cuando las cosas no salen, te hace seguir mejorando. Con ello, el capitán Escarlata se mantiene entre los mejores de la Liga MX en este arranque torneo y tuvo participación en el pasado Juego de las Estrellas, que se disputó contra la MLS.